Pollo, fíjense que la parrilla te prendida, eh, porque mucho, mucho que te hago pollo, te hago pollo y resulta que ni humo, ni nada, ay no, si te dicen una cosa así vos pega la vuelta porque no es pollo la parrilla, precisamente es lo que te quieren hacer. Digo porque a veces uno manda unos piropos tipo meme, veo que ahora está lleno de meme, yo me la paso escribiéndolo y veo que muchas comparten los memes que voy haciendo, pero bueno, los míos a veces son trágicos, no sabés para dónde agarrar, por ejemplo, no, 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 me mire de esa manera, no lo puedo decir. A ver, quiero memes inventados por ustedes, por ejemplo, uno de los míos es, me dijo, vení que te hago pollo, yo fui a la parrilla, estaba apagada, me volví, ni humito había, conmigo no, ¿usted tiene algún meme para decir? No, no. ¿No tiene ninguno? ¿Usted no tiene? No, 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 vos que estás del otro lado, www.contenidostv.com.ar, quiere un meme, ella pide, ustedes piden y lo tienen, bueno, yo también quiero tener cuando pido, ¿ves? Por pedir tanto... Tengo una joyita ahora, a ver, a ver qué viene ahora, escuchá, impecable, para Verónica, sí.